¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Estamos en Histórico. Os traigo uno de los mazos que más se está dando que hablar desde la salida de Jumpstart y es el mazo de Chamanes. Es increíble. Una tribu que ni siquiera existía antes en Magic Arena como tribu, como mazo competitivo. Se ha convertido en uno de los mejores mazos de Histórico y sencillamente porque es una Gruul Agro. O sea, es un mazo de Gruul Agro tan potente, tan rápido y tan agresivo como cualquier Gruul Agro que ya conocíamos, pero con la molonidad tremenda que te aportan algunos de los nuevos Chamanes que han salido. Fundamentalmente hay un Chaman, que es el que lo peta, que es este de aquí, el Anarcomante Trasgo, Chaman Trasgo. Por dos es un 2-2, ¿de acuerdo? Hasta ahí bien. Tiene dos tribales buenísimos, Trasgo y Chaman, pero lo importante es que reduce el coste de los hechizos rojos o verdes en un mana de la parte incolora. Cuidado, o sea, no puedes reducir el coste de un Anarcomante Trasgo, por ejemplo, pero sí de cualquier cosa que tenga la parte incolora en su coste, ¿no? Esto es brutal. Esta carta hace que los costes de todos se reduzcan en este mazo y eso es importantísimo. El otro Chaman que ha salido muy importante también es el Forjador de Furia, que por tres es un 2-2, pero cuando entra en juego pone un contador más uno, más uno sobre cada Chaman que controles. Y cuando atacan esos Chamanes, bueno, cuando atacan criaturas con contadores más uno, más uno que controles, hacen un punto de daño a cada jugador, bueno, a cada oponente, ¿no? O a un jugador o Planeswalker, objetivo, para ser más precisos, más exactos. Son los dos Chamanes que han salido importantes, importantes, importantes. Pero también han salido cartas, bueno, ojo, también tenemos este Chaman, que me lo estaba saltando. Ha salido otro Chaman, que es el Pino Mante experimentado, que es una de las mejores cartas que hay en Modern Horizons, que ha salido ahora en Jumpstart. Por tres es un 2-2, pero que puede poner contadores, perdón, puede poner tokens uno-uno cuando entra en juego. Puedes jugarlo desde el cementerio y poner tokens uno-uno. Y puedes robar cartas gracias a él, puedes obtener ventaja de cartas, porque si lo juegas a mano vacía, no descartas porque no tienes cartas en mano, pero robas dos. O sea, la carta está versátil en todos los sentidos. Puedes poner cuatro criaturas, o sea, tres criaturas en mesa, perdón, un 2-2. Y dos uno-unos, por solo tres de maná, lo cual es brutísimo. Y ya digo, además es Chaman, sinergio con el mazo. Pero la carta que ha salido, importante, clave de este mazo, y no es Chaman, es la Prodigio Armónica. Por dos es uno-uno-tres, tiene destreza, es decir, crece, pero no es lo importante. Lo importante es que siempre que una habilidad de un Chaman o de un hechicero se dispare, se dispara una vez más, se dispara dos veces. Entonces, todas las habilidades, por ejemplo esta, sería dos veces. Esta sería dos veces. Cualquier habilidad que se pueda disparar una vez, lo va a hacer otra vez. De cualquier Chaman o de cualquier hechicero. Todas las cartas del mazo son Chamanes o son hechiceros. Así que todo se va a disparar con esta Prodigio Armónica, que yo creo que es la verdadera estrella del mazo. Es curioso que el mazo de Chamanes, la verdadera estrella del mazo, no sea un Chaman. Pero potencia a los Chamanes. Hay otra carta que llevamos que no es Chaman, por cierto, que es el Fodidianowar, que es para acelerar el mazo. Y como es un mazo lleno de criaturas hasta arriba, llevamos también cuatro compañías reunidas que gracias a el Fodidianowar la vamos a poder jugar el tercer turno. Y eso es bastante, bastante bueno. Todo lo demás del mazo ya, Chamanes con buenas habilidades disparadas. Por ejemplo, tenemos Visionaria Elfica, Chaman que te hace robar carta. Genial, pues robas dos, si tienes una Prodigio Armónica, quiero decir. Emisaria de Árbol a Diente, da dos de mana cuando entra en juego. Bueno, si tienes una Prodigio Armónica, da cuatro de mana, lo cual es una locura. ¿Qué más que no hayamos comentado? Grunguli, por un contador más uno más uno sobre una criatura que no sea humano. ¿No llevamos humanos? Sí, llevamos algún humano, por ejemplo este de aquí, el árbol, la Emisaria de Árbol a Diente. Este también es humano. Esperamos la mayoría y este también es humano, pero la mayoría de ellas no son humanos. Este también es humano, pero vas a poner un montón de contadores más uno más uno, de hecho, en la mayoría de las ocasiones. Y, Caminante de Reinos, ¿qué robas una carta? Bueno, no, robas dos cada vez que lances un chamán. Bueno, eliges chamán, obviamente, con esta carta, y entonces cada vez que lances un chamán, si tienes una Prodigio Armónica, lanzas dos chamanes. El mazo entra en el Snowball absurdo, realmente. Si tienes un poquito de buena suerte con los robos, te has una Prodigio Armónica y una Narcomante Trasgo, y a partir de ahí seguro que vas a enlazar con algo de robar, como Visionaria Elfica, Caminante de Reinos, Compañía Reunida... Es una locura, es una locura, es una auténtica aberración. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a jugarnos unas partiditas. Este mazo lo recomiendo para rankear en Best of 1, vais a ganar montones de partidas gracias a él. En Best of 3 también funciona bastante bien, realmente. El caso es que es un mazo para rankear, para llegar a Mítico con él. Bueno, si se os da más o menos un poquito bien y os gusta el arquetipo, rojo, verde, agresivo, pirulero, hace muchas pirulas este mazo, es vuestro mazo, ¿no? Bueno, no me he fijado mucho en el conteo de raras y de Míticas, pero creo que es relativamente bajo. Por ejemplo, esta Mítica, esta Mítica la podéis quitar, no va a pasar nada. La mano adolece de falta de cartas del combo o de la sinergia principal del mazo. Pero bueno, es ventaja de cartas y un dopador, así que me la voy a... y 4 tierras son muchas, pero me la voy a quedar. No vamos a jugar esta tierra, la vamos a guardar como Removile, ¿vale? Así que no tienes 4 tierras, tienes 3 tierras, 3 criaturas y un Removile. Y salimos. Quizás si no saliésemos esta mano no me la habría quedado, porque es un pelin lente y no tiene potencia. Pero confío en mi suerte. La verdad es que es qué error, ¿no? ¿Quién confiaría en mi suerte? Vale, el rival ha hecho un mulligan. Ahí está el metajuego lleno de gente que está jugando Tybalt y cosas así. Mazos de combo de Tybalt, mazos de combo de Vesperlark, mazos de combo de Elliot... Buah, está el entorno histórico bastante asquerosillo en ese sentido, ¿no? Vale. El piromante va a venir muy bien, porque vamos a descartar posiblemente 2 tierras. O bueno, ahora veremos, depende de lo que juegue el rival. Puede ser un mirror, ¿no? Rojo, verde... Sí, mirror, mazo de chamanas. ¡Uh! Este robo... Es buenísimo. El problema es que el estruendo de aplastacranios es muy importante en esta partida. Me lo voy a quedar, yo creo. Vamos a ver, porque él ha salido... Esta carta de segundo turno es, yo creo, mejor el narcomante que la prodigia armónica. Es mejor esto. Él ha salido mejor. Buah, salió con todo. Buah. Reduce el coste de las cartas, ¿vale? Saca 4 de maná directamente, ya con esto. O sea, le sale gratis la carta y encima saca 2 manás. Visionaria élfica. ¡Wow! El rival ha salido mucho más fuerte que nosotros. Pero bueno, sí, reduce los costes, ¿vale? ¡Wow! 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 O sea, no tengo palabras. Va a llenar la mesa de tokens 1. A ver, si nosotros tenemos suerte y podemos robar igual de bien que él, ¿eh? No tan bien como él, porque ya digo, nos falta el narcomante, que es muy importante. Estoy echando cuentas de cuánto maná rojo y cuánto maná verde necesitaríamos. Dependiendo de lo que él tenga en mano, podría prácticamente ganarnos en este turno, ¿eh? Voy a jugar la visión élfica para robar 2 cartas. Ojalá robas a los 4. Vale. Se ha descartado 4 tierras. Madre mía. Él tampoco ha robado muy bien. Muchas tierras. No sé qué pasa últimamente. Todos los vídeos que grabo, en la primera partida, siempre me sale todo mal. Compañía reunida con lo que tiene en mesa. Vale, vamos a rendirnos porque ya os podéis hacer una idea de lo que ocurre aquí. A ver, podrían haberme rendido y a ver si yo me robo una compañía reunida, pero es que a lo mejor este turno no nos mata, pero prácticamente, porque pone un montón de contadores más uno, más uno con el forjador. Ataca de... Ya tenía un ataque a lo mejor de 15 o de 20 fácilmente este turno. Al rival le ha salido muy, muy, muy bien. Y nada, él sí que tenía toda la checha en la mano. Nosotros nos hemos quedado en la mano que no tenía nada. Últimamente, todos los vídeos que grabo, la primera partida me humillan, pero paliza de este estilo siempre, ¿eh? O sea, Magic Arena me tiene... Me tienen hackeado el Magic Arena para que las primeras partidas sean mueras. Luego ya vamos mejorando y el resto de partidas salen mejor. Pero vamos, no me importa. O sea, es lo que hay. Es la realidad. Este es el auténtico Magic. Vamos a ver la segunda partida, a ver si tenemos un poquito más de suerte o el rival un poquito de menos suerte. Está bastante bien esta mano. Igual nos faltan otra vez las dos piezas del combo. Bueno, del combo. Las dos piezas más importantes, que son el Anarcomante y la... O sea, la que reduce costes y la que duplica habilidades. Vamos a buscarlas, de hecho. Pero bueno, tenemos un buen segundo turno. Doble hechizo. Rojo, blanco, juega el rival. Con Centinela Esperiano, que no nos fastidia nada porque no tenemos ningún hechizo que no sea criatura, salvo las compañías reunidas, que de momento como tampoco tenemos, no nos preocupa. Ah, pues es blanca, roja, de demencia. Y con Centinela Esperiano. Esto es muy raro, ¿vale? Saqueo infiel... No sé, es rarísimo lo que está jugando el rival. Es una combinación de cartas muy extraña. Bueno, creo que voy a jugar el Piromante para buscar las piezas del combo. Tampoco está mal el Grunguli, por cierto, ahora que lo pienso. Tampoco es mala idea Grunguli en este turno. ¡Qué raro! Rojo, blanco, demencia, filocons... Es una Borosagro, entonces. ¿Llevará Winota? No, porque no llevará Winota. No. Esto es humano. A ver, el Caminante de Reynos también es bastante importante. Quizás sea la mejor opción ahora mismo, ¿eh? Sí. Para robar cartas. Vamos a nombrar Chamán. A ver si no nos lo mata, ¿eh? Vamos a ver si no nos... ¡Eh! ¡Por fin! Le ha costado. Ya tenemos el Anarcomante. Así que el siguiente turno podemos hacer bastantes cositas. Nos lo mató. Poco ha durado, como ya sabíamos. Vale, aquí tenemos un bloqueo fácil, yo creo, que es a la Raiz Guana. Básicamente, por no perder 6 de vida este turno. ¡Ay! Perdonadme. Vale, pagamos 2 vidas, por supuesto. Vamos a jugar la Emisaria del Valdiente. A ver si hay suerte con la Visionaria Elphica y robamos algo que podamos jugar. No me fastidies. Nos acaba de hundir la vida con eso, porque no puedo jugar... Bueno, sí puedo jugarla, efectivamente. Por poder, puedo. Pero nos ha matado las dos mejores cartas que teníamos. Vale, hemos robado otro a Anarcomante, así que bien. Vale, voy a quedarme bloqueando, ¿vale? Él tiene 23 vidas, otros 15. Parece que él lleva el modo agro en esta partida. El filo con Sagao Veterano es un poco problemático. El rival lleva un mazo, que es un cacao. O sea, es decir, es un sinsentido. Lleva un montón de cartas que son agresivas, sí. Lleva cartas muy buenas, todas las cartas son buenas. Pero no son sinérgicas, y eso se nota. Si quiere descartarse una carta por mí, perfecto. Se descarta una carta para salvar esto. ¿Vale? O sea, este... Esa Visionaria Elphica ha hecho un 3x1. Voy a hacer Anarcomante este turno. Si hacemos esto... Voy a hacer el Grunguli. Siguiente turno es el turno del Viromante. Esperemos que no... Acáguas bloqueando. Vamos a quedarnos bloqueando porque va a haber un momento en el que entremos en Snowball. Vamos a llenar la mesa de bichos y vamos a hacer mil cosas. Entonces... Prefiero quedarme bloqueando, no arriesgarme. Para quitarle dos o cuatro vidas con las emisarias en un ataque tonto. Otra vez. A ver qué nos mata. ¿El Grunguli? Vale. Aquí... A ver, me duele que me mate el Grunguli, pero es... Prefiero Anarcomante vivo, sinceramente. Una carta en mano. Tiene ya no ataca, ¿eh? Vale, vamos a hacer... Templo del Abandono. Creo que voy a robar dos cartas gratis. Vale. Con el Piromante experimentado. Sí, voy a jugar el Foylanowar y voy a jugar el Piromante experimentado. Robamos dos cartas de gratis. Porque no descartas, pero sí robas, ¿no? Vale, tenemos un problema. ¿Empezamos a atacar o qué? Nada. Tenemos un problema porque esta compañía reunida, al tener dos centrinas esperianos, si no la jugamos con cuidado, le vamos a dar cartas para robar. Esto ya no lo podemos bloquear porque esto ya vuela. Y además escruta uno cada turno. Pero tampoco es el fin del mundo, ¿vale? Son cinco turnos los que tenemos de vida por delante. Vale, aquí nos ofrece un intercambio. Quiero, quiero el maná, así que voy a bloquear con la emisaria. Que no es tan importante. Se descarta la última carta de la mano, que era una tierra. Y nos robamos otro Piromante experimentado. Vale, vamos a hacer Grunguli. Y voy a pasar turno. Le vamos a dar de robar una carta. Le vamos a dar de robar una carta al tirar la compañía reunida, porque no vamos a poder pagar los dos manás de los centrinas esperianos que tiene. Pero no me importa que robe una carta. Nos ponemos al ataque, lógicamente. No podemos hacer nada. No tenemos nada con alcance ni volador. Vale, esta partida pinta que ganamos este turno, por cierto. Eso es lo que pinta. Puedo pagar uno con el Foylanowar, pero el otro no puedo pagarlo y él robo una carta. Vale, forjador y prodigio armónica, supongo. Sí, y tenemos un ataque bestial el siguiente turno. Pero bestial, muy bestial. Y ahora le podemos matar bichos incluso. Pero nada, voy a robar dos. Descartamos esto, con lo cual ponemos un token 1-1. No, no, no quiero... Se rinde. No quería jugarlo como hechizo para no darle de robar cartas, porque al final es muy costoso también. Prefiero robar otras dos cartas a ver qué chamanes salen. Bueno, robamos cuatro realmente, porque la habilidad sale dos veces. Salta dos veces a la pila gracias a la otra carta que os decía. Bueno, pues ya está, ya está. Primera partida nos humillans, y eso es así. Últimamente me pasa siempre. Para que el comienzo del vídeo quede feo, emboronado, como tal. Pero bueno, ya digo, es la realidad de Magic. Es la realidad. Lo que no voy a hacer nunca es cortar las partidas en las que pierdo o cosas por el estilo. Así que los vídeos son como son. Que veis la realidad del mazo, ¿no? Ninguna de las dos primeras partidas ha sido buena, de realmente... Mira, guau. Esta es la mejor mano que hemos robado hasta ahora. Y... Y además salimos. O sea, lo tiene todo, ¿no? Lo malo, que esto no tiene sinergia ni con esto, ni con esto. Pero bueno. Pero la salida es tan buena que nos la quedamos. A ver si tenemos suerte y robamos a algún otro chamán. Más que nada para que esto se aproveche un poco. ¡Uh, elfos! No sé yo si a elfos lo podemos ganar. No hay muchas vueltas que darle al asunto. Yo creo que elfos nos gana, ¿eh? Es un pairing... Es como nosotros, pero más bestia. A ver si nos juega otro bicho. ¡Ah! Es que ya con otro bicho más... ¡Buah! Cómo nos complica la cosa. Vale, veamos. ¡Hombre! ¿Qué haces despierto tú tan temprano? Es temprano, sí. Vamos a responder a cromo. Venga, va, que es muy majete. Estoy grabando. Me funciona la lista de amigos, que últimamente no me funciona nunca. Ya es mala suerte. ¿Qué hacemos? ¿Robamos dos? ¿O robamos cuatro? Creo que vamos a robar cuatro. No sé si merece la pena. Poner tantos 1-1s. Hombre, la verdad es que poner muchos 1-1s siempre está bien. Venga, sí. Vamos a ello. Voy a pagar tres vidas, mejor dicho. Jugamos la piromante. Y me voy a descartar. Forjador de furia. Y visión anélfica. Nah. Y tierra. Es que la visión anélfica luego robar otras dos con... Vale, tenemos que descartar nuestras otras dos, claro. El bosque. Y el aracomante. Uf, cómo me duele quitarme el aracomante. Va a tener que quitarme la visión anélfica, yo creo. Sí. Es que el aracomante es muy importante. No, me robo dos tierras más, no puede ser. Voy a atacar el nube a bloquear. Sí, bloqueas. Vale. Como os decía, aquí tenemos un problema. Tenemos esto, pero no tenemos con qué darle continuidad. Me la podría haber quedado en mano. Me lo estaba pensando. Si guardármela en mano... ¿Sabéis lo que ha pasado? Sobre todo lo más importante. Tenemos perdida porque ya simplemente topa sus bichos con... Con el pastor de a los aureos les convierte en 5-5. O con el maestro los da... Nada, nos ganan, nos ganan. Es el peor peir imposible, supongo. De chamanes. De chamanes elementales, yo decía. Del mazo de chamanes. No pasa nada, subimos la derrota y ya está. ¿Podríamos haber ganado de alguna manera contra Elfos? A ver, sí, si a Elfos no le sale nada y a ti te sale todo, pues bueno, les ganas. Pero yo creo que en general Elfos tiene que ganarte prácticamente siempre. Elfos es uno de los mejores mazos de histórico y lo sigue siendo después de Jumpstart. Eso no ha cambiado. Es un mazo muy recomendado, súper fácil para llegar a Mítico con él. Sin perder mucho tiempo, sin mucho estrés. Fácil y rápido, sin ninguna duda. Y venga, vamos a jugar otra partida más. ¡Wow! Otra vez volvemos a salir. El problema es esta tierra girada. Pero venga, nos la vamos a quedar. Tenemos mana elfo de Janowar y eso siempre es bueno. Tenemos compañía reunida. O sea, tenemos muchos robacartas. Muchísimos robacartas, de hecho. ¿Será otro Mirror o un mazo de Elfos? Los haremos en breve. Vale, creo que es el turno del Templo Abandonado. Le voy a tirar para abajo porque tenemos ya otro en mano y tiene un coste relativamente alto. Visionaria élfica. Vale, compañía reunida. Vale, vale, vale. ¡Uy! Y sale ahora el Anarcomante. Bueno, es Elfos. Es Elfos porque ya dos bosques. Él ha hecho la salida perfecta, que es mana elfo de Janowar. Manarchi de Elfos, por cierto. Y ahora la cuestión. Vamos a la compañía reunida, vamos a la Narcomante. Creo que hay que jugar compañía reunida este turno. Bueno, si hiciésemos a Narcomante... Podríamos hacer Forjador de Furia, pero tendría poco sentido. Creo que... Creo que vamos a hacer compañía reunida al final del turno. Y ya está. Estaba dándole vueltas tema de Anarcomante, pero no podíamos hacer Anarcomante y Pinomante porque nos faltaba mana rojo. Y Anarcomante más Forjador de Furia no es muy bueno tampoco. Siguiente turno tenemos un ataque bastante fuerte. A ver, si sale una buena compañía reunida y en nuestro turno hacemos Forjador de Furia, podemos hacer un ataque muy fuerte. No ganador, pero sí bastante fuerte. Vale, se gira, saca 3 de mana. Freyalis, de acuerdo. ¡Guau! Con lo que endereza... Claro, claro. Endereza. Y le da más uno más uno perpetuo. A él. Y además a una carta aleatoria de su mano. Y aún tiene otros 4 de mana extras que puede sacar de ahí. La verdad es que le ha salido brutal a él también. Le ha salido de la mejor salida posible del mazo. Le ha salido. Vale. Ojo. Ojo. Que nosotros tampoco vamos a quedarnos muy atrás, ¿eh? No sé si doble prodigio o prodigio y anarcomante. Vamos a hacer prodigio y anarcomante. Robamos millones de cartas aquí. No se hacen falta. Creo que el segundo anarcomante no tiene sentido. Quizás... No, ha estado bien, ha estado bien. Doble prodigio habría estado... Habría estado bien también. Como digo, nos vamos a quitar esto y esto. Esas dos cartas las voy a jugar seguro, ¿vale? ¿Vale? Entonces ahora jugamos tierra de turno. Jugamos forjador de furia que pone unos cuantos... Pon unos cuantos contadores más uno más uno. Nada, es que tampoco ganamos. Es que da igual, da igual, da igual. Tiene mano infinito. Tendría que haber jugado el elfo allá o algo antes. No, daba igual, la verdad. Y aún así tampoco esto es la bomba. Vamos a atacar. Da igual lo que haga. Da igual lo que haga. Ah, ni ataco al fragilis porque sencillamente él puede chumbloquear. Y encima tiene la compañera unida también en la mano. La verdad es que nos ha atracado bastante este mazo. Venga, va, sí. Tú ganas. Bien jugado. Eres buenísimo. Ah, Dios. Qué palizas nos han pegado los mazos de elfos. ¿Qué hacemos? Vamos a una última partida para ver si... A ver si no nos toca un mazo de elfos y podemos tener alguna opción. Es que no teníamos ninguna opción. Hiciese lo que hiciese. El ataque que he hecho ha sido ataque a la desesperada. Nuestra compañera unida hubiese buscado lo que hubiese buscado. No nos habría valido. Yo creo, la verdad es que es una pena. Porque contra casi cualquier otro mazo, la mano que teníamos y la salida que hemos hecho había sido victoria. Pero precisamente contra elfos... Elfos, que él le ha salido mejor que a nosotros incluso. Él sí que ha hecho la absoluta salida perfecta. Con la freialis, el archidio del elfico, el marilfo de alguardo de primer turno. Él sí que lo ha tenido todo, absolutamente todo. Mejor incluso que la nuestra, yo diría. Venga, va. Última partida del vídeo. Volvemos a salir. Pero qué pasa, estoy rotísimo. Tenemos una mano bastante buena. Una mano que nos permite hacer, si no pasa nada malo, compañera unida de tercer turno, gracias a la narcomante. Vale, al ser una mono blanca de humanos, lo más probable es que nos impida jugar esta carta. Pero al menos sabemos que mucho removal no va a llevar, ¿vale? Llevará fantasma de la ruina, pero tampoco es el fin del mundo el fantasma de la ruina. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Bloqueamos ahí? No es ninguna locura el bloqueo. Nah, pero no voy a bloquear. Elfo de Janowar. Druida elfo. Voy a jugar esto. ¿Por qué? Porque vamos a robar millones de cartas el siguiente turno. Vamos a nombrar chamán. A ver qué sale del top del mazo. Otra compañía reunida. Vale. Y elfo de Janowar. Ya digo que... Vamos a atacar. Podría haber atacado antes de nada, pero da igual. No iba a haber cambiado en nada la partida. Vale, entonces... O sea, vamos a robar... No vamos a robar millones de cartas. Pero la compañía reunida sigue estando ahí. La doble compañía reunida sigue estando ahí. Aquí comemos un ataque de 5, pero se acabó la cosa con la doble compañía reunida, yo creo. Tenemos 5 de mana en total. No tenemos el doble rojo para jugar esto. Vamos a hacerlo en su turno, supongo, ¿no? Nos atacamos. Nos quedamos enderezados. Y cuando ve el ataque es cuando movemos ficha con la compañía reunida. Explorador capitán de Eos. Vale. O sea, lo he pensado. Me lo he pensado un segundito porque podría sacrificarlo y tal. Pero siempre que él lo sacrifique yo en respuesta juego a las compañías reunidas y ya está. A ver qué se busca. Supongo que se buscará la centinela. No, se busca un ejecutor de runas de la ley. Que es una carta buena. Él sabe que tenemos la compañía reunida. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado enderezados con 5 de mana. Y la prioridad se está parando todo el rato. Solo ataca con lo que menos perdería si se lo matamos. Vale. La parte buena es que doble emisaria nos permite jugar otra compañía reunida adicional. Lo cual no está mal del todo. Algo es algo. Vale. Y ahora ya sí. O prodigio armónica más forjador de furia. Y hemos ganado. Se rinde directamente. Hemos ganado porque todos los chamanes ganaban contador más uno más uno. Dos contadores más uno más uno. Para empezar ya le iba a bloquear al bicho con el que estaba atacando. Y luego además en nuestro turno teníamos la piroma. Él no lo sabía. Pero con el piromante experimentado íbamos a robar dos cartas gratis. Más todo lo que teníamos ya. Más simplemente el mero hecho del siguiente turno atacar con todo. Más la prodigio armónica era prácticamente victoria automática. Una partida bastante rara la que nos ha salido en este caso. Ojo que el mazo monoblanco de humanos es muy bueno. Pero bueno. Es muy bueno contra mazos de control. Contra mazos de combo. Pero es malo contra mazos agro como el nuestro. El mazo monoblanco de humanos no lo juguéis en Best of One en histórico. Porque no vais a ganar ni una partida. Ya lo traeré aquí al canal. Es para Best of Three. Para jugar contra mazos más variados. Control, combo, contra agro vas a perder la mayoría de las ocasiones. Pero luego tienes un buen banquillo contra agro. Pero el problema es que en Best of One no vas a ganar jamás a elfos. No vas a ganar jamás a grul agro o grul de chamanes y cosas de ese estilo. O sea que no merece la pena. Bueno pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!